CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Los teléfonos inteligentes Galaxy S, son los más nuevos de Samsung y tienen una cámara mejorada así como su chip más rápido. Samsung presentó el miércoles las últimas versiones de sus teléfonos inteligentes Insignia Galaxy S, que cuentan con funciones de cámara mejoradas y un chip de procesador más rápido, con la esperanza de que la actualización reviva las ventas después de dos años débiles. La serie S22 competirá directamente con el iPhone 13 de Apple, lanzado en septiembre pasado. La estrategia móvil premium de dos vías de Samsung incluye el lanzamiento de modelos emblemáticos en la primera mitad del año y teléfonos plegables Galaxy Z en la segunda. Con el objetivo de atraer a los consumidores que son exigentes con la calidad de los vídeos y las fotos, Samsung dijo que la cámara de los teléfonos S22 ofrece tomas nocturnas y con poca luz más claras, así como un encuadre automático que puede rastrear hasta 10 personas, asegurando que todos estén en el marco y bien enfocado. La versión más cara, el S22 Ultra, viene con un lápiz óptico, una característica distintiva del modelo Galaxy Note de pantalla grande de Samsung que muchos fanáticos y analistas ahora creen que está descontinuado. Si bien Samsung vio caer las ventas de teléfonos inteligentes durante la pandemia, su archirrival Apple registró ganancias en las ventas. El conjunto de productos Galaxy S suele vender más de 30 millones de unidades al año. Pero registró menos de 25 millones en 2020 y un poco menos de 30 millones el año pasado, obstaculizado en parte por la escasez de componentes, dijo Gene Park, analista señor de la firma de investigación CounterPoint. Creemos que Samsung enviará más de 15 millones de unidades de la familia Galaxy S22 en la primera mitad de 2022. Si la venta directa inicial es buena, podemos esperar que alcance las 30 millones de unidades en el 2022. Se espera que la escasez mundial de semiconductores continúe este año, pero los analistas predicen que a Samsung le irá mejor que a muchos rivales gracias a su enorme poder adquisitivo y su fuerte control sobre su cadena de suministro. Samsung dijo que el S22 Ultra, S22 Plus y S22 estarán ampliamente disponibles a partir del 25 de febrero. En Estados Unidos, el Galaxy S22 tendrá un precio de 799.99 dólares, el S22 Plus costará 999.99 dólares y el S22 Ultra en 1199.99 dólares. A continuación veremos la presentación oficial del Galaxy S22 y S22 Plus. The Seasons Inventors Ball at the Palace is a highly sought after invitation where the most innovative minds try to gain the Queen's attention. Lord McIntosh! Lord McIntosh! Your Highness, I give you the raincoat. Rain! Rain! Next... Lord Trister… Lord Trister… Your Highness I give you the Samsung Galaxy S22. Your Highness is the Samsung Galaxy S22. ¿Qué es lo que es? Es un dispositivo de correspondencia que produce moving fotos. Es hermoso. Con una brillante color paleta. Necesitamos mejor la luz. Dousa las luces. ¿Qué es lo que se hace? Make them gleam and shimmer. ¿Qué son los circles? The large sensor camera. Bring them close. Closer. What do they do? It captures exceptional night shots with image stabilization. I have no idea what that means. Nor do I. But what would you say if I mentioned they had a 30 times zoom? Rotate them around me. Faster. Faster. That is how to present machines of such art. And when will you present the finished product to the court? Shortly. About 210 years, your highness. 209? Is there anything? With that? Is there anything for you? Up. Yes. Out. What have you done? noticias virtuales, sobre tecnología e informática por nuestro portal TV. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.